Hoy les voy a enseñar a ganar dinero fácil, rápido, solo o sin ayuda Así que ya saben amigos, espero que les guste el video Así que nada, si vieron mis videos anteriores Estamos haciendo una serie de pobre a millonario en la cual arrancamos Siendo totalmente es pobres o nuevos, por ejemplo Y vamos a ir ganando dinero, si, hasta llegar al punto de ser millonarios Y poder comprar todo en GTA V Online, ok amigos Este es el capítulo número 9, si De esta serie, en la cual como les digo pasamos de pobre a millonario Así que bueno, en este método, si No les voy a pedir que compren nada, ok O sea, no vamos a tener que invertir directamente Porque sé que hay personas que todavía no consiguieron plata para invertir Que por ejemplo hay personas que no le invierten mucho tiempo en el GTA Entonces no consiguieron el dinero para invertir Pero este método te va a servir para poder conseguir ese dinero para invertir O para que compres cualquier otra cosa Entonces, ¿de qué se trata este método? Para este método, único requisito, necesitamos tener 50.000 pesos en GTA, ok O dólares, como le quieren decir Que los consigue fácil, ok Los consiguen súper rápido Hay unas maneras nuevas que, por ejemplo, pasamos por una tienda Hay uno robando Ustedes lo matan, agarran la plata Le entregan la plata a lo que es el chico de la tienda Y les va a pagar 40k, que fue lo que me pagó recién Y así directamente consiguen ese dinero, ok Fácil y rápido Pero si no hay otras maneras, que también subí en mi canal Que si no las vieron, vayan a mirarlas Que están muy buenas Les recomiendo que miren desde el capítulo 1 Hasta terminar este capítulo, ¿sí? Que va a ser el número 9 Hasta que suba más Pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos 50k para invertir Sesión pública siempre Abrimos menú de interacción Vamos a SecuroCer Y vamos a fundar una organización, ¿ok? Vamos a fundar una organización Acá, cuando fundamos la organización Abrimos de vuelta el menú de interacción Con la M Vamos a jefe de SecuroCer Vamos a trabajo VIP Y vamos a lo que es la recuperación de activos, ¿ok? Acá ustedes eligen la comisaría que quieran Y le van a dar en iniciar, ¿sí? Yo estoy en una sesión pública solo, ¿ok? Pero si están con jugadores no pasa nada No se preocupen Porque no les van a venir a molestar Si muy pocas veces pasa eso Que los vienen a molestar Solo cargosos son Pero no les va a pasar nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya marcamos la comisaría Tenemos que ir hasta ahí Esto es fácil, ¿sí? Es robar un vehículo, ¿sí? Y llevarlo al punto de entrega Ya está Es como una misión normal de Simeón Pero en un trabajo VIP No les va a pagar una millonada, ¿ok? Eso, tranquilos No les va a pagar una millonada Pero sí les va a pagar un buen dinero Para las personas que no tienen mucho Para invertir en el GTA, ¿ok? Y de esa manera ustedes pueden generar dinero Para poder después invertir Y incluso ganar mucho más dinero, ¿ok? Porque ya saben que las inversiones Hacen que ganemos más plata Acá en el GTA Así que, bueno Entonces Vamos a ir hasta la comisaría de Spucci Que es la que está acá en la esquina Vamos a llegar No importa si no tienen auto comprado Si O si tienen una moto robada Un auto robado No pasa nada Sí, yo lo hago con el apresor Porque, bueno Se me hace mucho más fácil Aparte ya la tenía Ahí afuera Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es entrar acá Robar el vehículo Sí, que va a ser un vehículo tranqui Entramos por la puerta Y bueno El vehículo es ese Ahí están los policías Cuando robemos el vehículo Claramente nos va a perseguir la policía Así que, matenlos por las dudas Maten a estos Ahí está Lo pueden hacer con una pistola normal No se preocupen Y bueno Ahora robamos el vehículo Cuando robamos el vehículo Tenemos que llevarlo al punto de entrega El punto de entrega está acá A 10 metros ¿Sí? 10 metros, perdón 10 kilómetros Obviamente nos va a perseguir la policía Como ven Nos persiguen con 4 estrellas O sea que Antes de llegarlo A mandarlo al punto de entrega O sea De entregar el vehículo este Tenemos que perder a la policía Es fácil No se preocupen Yo recomiendo Que si ustedes ponen La comisaría de Spucci ¿Sí? Se metan Uh, bueno A veces me ha rechocado Me ha recabado Pero Que se metan En lo que es El callejón este O el El huequito este Que está por acá Se meten ustedes Se quedan ahí un ratito Y ya perden a la policía Así es fácil Rápido La pierden Súper, súper rápido ¿Ok? Que está acá Más adelante Si no me equivoco ¿Sí? Pero bueno Esta es una de las mejores maneras También para generar dinero Siendo nuevos Y sin ningún tipo de problema Como ven Son muchos coches de policía Pero si nos metemos acá ¿Sí? Como nos metemos en el robo de De los diamantes ¿Ok? O sea De la joyería Los vamos a perder fácil Fíjense que los policías Directamente se van a dar vuelta Y si entramos acá Salimos Por lo que es Las vías del tren Y es fácil Así los perdemos De una manera rápida Y fácil ¿Ok amigos? Entonces cuando nosotros Perdemos a la policía Simplemente ¿Ok? Simplemente Es directamente Nosotros Ir hasta el punto de entrega Y cuando llegamos al punto de entrega Ya estaría Terminado Lo que es El método Y de esa manera Generaríamos Una buena paga ¿Ok? Con la cual nosotros Como les digo Podemos Hacernos Millonarios Se podría decir también Porque se puede ganar Bastante dinero Dependiendo obviamente El tiempo que ustedes Le inviertan al método Pero bueno Se puede ganar Un buen dinero Entonces ahora vamos a perder A la policía Y si no Si no les deja perder A la policía Porque por ejemplo A veces se budea No pasa nada Van y llevan el vehículo Al punto de entrega ¿Si? Porque hay veces que No deja perder a la policía Hasta por ejemplo Acercarnos al punto de entrega Así que Bueno Vamos a tener que hacer eso O sea Acercarnos al punto de entrega Pero es fácil Es rápido No se preocupen ¿Si? Así que bueno Tenemos 20 minutos en total Para lo que es Entregar este vehículo Que nos va a sobrar Porque de acá 10 metros ¿Cuántos tenemos? 5 minutos No más Si vamos con Bastante velocidad Si 5 minutos O sea fácil Es rápido Y si lo juegan En una sesión pública Con más jugadores Si No se preocupen Porque no creo Que vengan a explotar Les el auto Si a mi nunca me pasó Que me molesten así Así que bueno Ustedes no se tienen Por qué preocupar Entonces amigos Simplemente llevar el vehículo Hasta el punto de entrega Un tip que les recomiendo Acá Es que tengan aperitivos Estos aperitivos Se compran en lo que son Las tiendas normales ¿Si? O sea en cualquier tiendita Y salen súper baratos Y aparte de salir súper baratos Les van a servir mucho Porque en este tipo De trabajo VIP Si les disparan mucho Los policías Entonces Con estos aperitivos Como les digo Se pueden ustedes Curar Fácil Fácil Y es mucho mejor Que cualquier Chaleco antibalas ¿Ok? Entonces Simplemente Es llevar El vehículo Al punto de entrega Amigos Ya estamos llegando Acá A lo que es El punto Que hay de entrega Amigos Que nos queda Acá A dos kilómetros ¿Si? Así que nada Quería aprovechar Para decirles Gracias amigos Por el apoyo Que está teniendo Lo que es esta serie De Pobre Millonario Se está teniendo Mucho apoyo Así que muchas gracias A todos Por dejar su like Por mirar el video Hasta el final Por compartirlo Por comentar Así que nada amigos Se los re agradezco Y muchas gracias a todos Entonces Simplemente acá Tenemos que llegar A lo que es El punto de entrega Si no se preocupen Mi recomendación O más Recomendación Obligatoria Es que compren Snacks Para que puedan Como les digo Curarse ¿Ok? Porque los van a cagar A tiros estos policías Pero la paga es buena ¿Ok? Y fíjense que cuando nosotros ya Como les dije recién Como nosotros ya estamos llegando Tenemos que perder a la policía Pero de igual manera También así como Tenemos que perder a la policía Bajan las estrellas Así que no se preocupen Porque va a ser bastante rápido Porque son dos estrellas A tener que perder Cuatro estrellas ¿Ok? Así que bueno amigos Simplemente acá Tenemos que perder A los policías Que ya los vamos a perder ¿Sí? Fíjense Caminamos Vamos manejando lento Tengo el auto re balanceado ¿Sí? Fíjense Todo tiro por todos lados Pero bueno No importa Si no importa Porque es así Este trabajo VIP Entonces Con nosotros ya Lo que es Estamos llegando ¿Sí? 300 metros Simplemente es dejar el auto ahí Y ya está ¿Sí? Ahí está Entonces ya perdemos Nada un poquito de RP Y ahora llegamos Al punto de entrega Entonces Cuando nosotros llegamos Al punto de entrega ¿Sí? Los puntos de entrega No siempre van a ser los mismos Pero bueno Dense una idea Que más o menos Son bastante largos Los puntos de entrega Acá generamos 13.500 dólares Y ganamos Todo ese RP La verdad que Para ganar RP Está muy buena Para ganar dinero También está buena Porque es fácil Es rápida Aparte de solo manejar Pero bueno Obviamente como les dije Al principio No les va a ser millonarios Esto Pero sí que les va a servir Para poder ganar Sus primeros dólares O poder ganar más dinero Y divertirse También porque está bueno Escaparse de la policía Entonces Nada amigos Simplemente es eso Es un buen método Para ganar Sus primeros 100.000 dólares Porque pueden llegar A ganar 100k 200k Un millón también Dependiendo obviamente Como siempre les digo El tiempo que ustedes Le inviertan el juego No es que si lo hacen Dos minutos Ya se van a ser millonarios Porque es difícil ¿Ok? Llegar a ser millonarios En dos minutos Simplemente se puede ser millonario A base de De trucos De bugs ¿Sí? Que Que bueno Que obviamente Eso es aparte Nosotros estamos Generando dinero legal Para no tener Ningún tipo de riesgo Daneo ni nada de eso Pero bueno La verdad es que está Muy bueno Este método Y lo recomiendo totalmente Así que muchas gracias amigos A todos Por todo el apoyo Como les digo Que le dan al canal Así que nada Nos vemos en un próximo video amigos